Hola, hola, Tati, ¿qué tal? Aquí estamos esperándote. ¿Qué tal? Bien, 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 arrancando marzo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Después de tiempo, amiga. Después de años, años luz. Sí, qué visto. Gracias a Dios. Creo que fue en la fiesta de caretas, creo que te dices, que hicieron el centro en el rooftop este increíble. Sí, sí. Creo que fue la semana, no, algo de cine, fue la usura del cine. El festival, el festival. El festival, el festival. Sí, es increíble estuvo. ¿Y qué tal visto también, no? Hace como tres años, más o menos, ¿no? Por ahí. ¡Guau! ¿Tres años? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo, ah? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal los proyectos? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, obviamente todo ha variado, ¿no? Hace ya un año. Pero he podido seguir haciendo teatro virtual, ¿no? He hecho cuatro obras el año pasado, y bueno, ahora reinventándome. Claro, la nueva modalidad, ¿no? De hecho, es un nuevo mundo que vivimos y ya estamos todos más digitalizados. Es la nueva norma, ¿no? Sí, tienes que definitivamente hacerlo, ¿no? No hay otra, no hay otra. ¿Tú qué tal? Bien, felizmente, arrancando en marzo. Bueno, ahora ya, al menos ya se puede salir un poco. Siempre haciendo deporte, bueno, metido en producciones. Y también buscando proyectos así artísticos que me gustaría desarrollar, ¿no? Porque el lado comercial siempre lo llevo con el lado artístico. Me gusta mezclar los dos, ¿no? Claro. Entonces, tengo que tener eso. Si no, es como que me... Me falta algo, ¿sabes? Claro. Y yo lo que quería hablar contigo era, y que cuentas a todos, es un poco, ¿cómo te iniciaste en el mundo? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la fotografía? Digamos, ¿fue por un casting? ¿Te descubrieron? ¿Cómo fue? Sí, sí, fue por un casting. Fue por un casting porque yo hace años he sido un montón de comerciales de televisión. Y, claro, algunas comerciales venían incluidas con fotos, ¿no? Con el paquete venía, que te contrataban con el comercial por un año, que era lo que normalmente era el contrato, y venía con el paquete de fotos también para publicitar la marca que estabas haciendo, ¿no? Entonces, sí, sí, fue a través de un casting. ¿Y eras bien chiquita o más o menos te acuerdas de edad? No era tan chiquita, no era tan chiquita. Ya estaba, creo que en la universidad, si no me equivoco, ya estaba en la universidad. Y, claro, no sé cómo, de ángelo producciones, claro, estaba caminando por la calle y alguien me dio una tarjeta y dije, ya, no voy a ir a ver. Y ahí empezaron a casting, 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 y me empezaron a salir comerciales. ¿Y fue la par ahí con el baile también? ¿O el baile fue algo que también fue viniendo? ¿De chiquita lo tenías ya como que dentro de ti o...? El baile fue de chiquita, sí. El baile fue lo primero, ¿no? Siempre fue el baile primero, con ballet, folclor, danza contemporánea, de todo. Y, claro, y luego... Pero los comerciales y todo este tema publicitario me ayudó un montón, porque también ahí empiezas a actuar, ¿no? A pesar de que no tengas un texto de repente, a veces sí, obviamente hay comerciales que sí es con texto, otros no, pero estás actuando con el cuerpo, ¿no? Y aprendes un montón también. De hecho, desenvolverte mejor, ¿no? Porque a veces tienes una o tienes varias cámaras, ¿no? Exacto, exacto. Yo me acuerdo que el jefe de casting que era Manuel Alba, que también sigue haciendo las producciones y todo el tema, era bien específico, ¿no? Y me decía, Tati, no, no, pero no, 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 pero un cuarto, no, pero la mirar. Era una cosa así, que los castings eran súper puntuales, ¿no? Y ahí también empiezas a aprender tus ángulos, cómo mirar a la cámara, ¿no? O sea, cómo se te ve mejor, expresarte también como dices, ¿no? O sea, sí. Claro, y dime, ¿cuál sería el rasgo más importante que debe tener un bailarín? ¿Qué rasgo? O varios rasgos. Bueno, un bailarín debe ser versátil, ¿no? Es lo ideal para que puedas entrar en, para que puedas trabajar más, ¿no? Para que tengas más posibilidades de trabajo en cuanto a todo, en realidad, ¿no? A horas de teatro, musicales, ¿no? Que ahora hay un montón, bueno, antes está en la normalidad. Me acuerdo que también me salían comerciales bailando, me acuerdo que sí, claro. Hice comerciales bailando también, este, y para enseñar también, ¿no? Mientras más estilos domines, más vas a poder trabajar, o sea, lo ideal es que seas un bailarín completo y si es factible un artista completo, ¿no? Que puedas bailar, cantar y actuar, ¿no? Claro, es importante la versatilidad, ¿no? Generalmente en las artes, igual en el caso de la fotografía, trasátil, iluminando un rostro, como también haciendo algo de fashion o haciendo fotos de productos, yo creo que, igual las modelos, tienen que ser muy versátiles al momento de que se ponen delante de una cámara, tienen que saber interpretar el papel, ¿no? La emoción, contagiar las emociones, ¿cierto? Es, digamos, que es súper, súper importante, ¿no? Súper importante. Sí, sí. Y las modelos siempre salen serias, ¿no? Sí, 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 generalmente, sí, hay esa tendencia. Pero ya como que está variando esa tendencia, ¿sabes? Ahora hay muchas fotos también de lifestyle y ya hasta un toque más naturales. Yo creo que ya está variando bastante, te diré, ¿eh? Pero tú sabes que eso de estar serio y todo el rollo es que, igual es teoría, o sea, pero, por ejemplo, cuando una mujer sonríe mucho y tiene una marca de ropa encima, una prenda, ya sea alta costura, lo que fuera, la sonrisa suele distraer mucho, te jala mucho, ¿sabes? Entonces, el vestido, la joya, este, de repente los lentes pasan como que a un segundo plano, ¿no? Entonces, la risa siempre tiene eso. Este fotógrafo que me encanta, que, bueno, ya falleció hace unos años, el Piro Lindbergh, él no le gustaba nada el tema de la risa. Él decía que la risa borraba todo, o sea, y tú ves sus fotos, son muy, este, son muy, este, bueno, él trabaja mucho con actrices, ¿no? Y con modelos, y todas sus fotos son en blanco y negro, ¿no? Y son fotos así, melancólicas, tristeza, o sea, contagia mucho eso, ¿no? Si tú ves sus fotos, tiene pocas fotos sorriendo. Entonces, es también interesante, ¿no? Una forma de verlo de ese modo, ¿no? Pero yo creo que es importante ser versátil, como tú dices, porque si no te encasillan, y ya, te quedas ahí, ¿no? Y cuéntame un poquito, yo sé que es muy desgastante el tema de la actuación, ¿no? ¿Cómo haces para mantenerte fuerte? ¿Cuál es tu rutina? Para llegar al escenario así fuerte, ¿no? O sea, íntegro. Bueno, hay varias cosas, ¿no? En cuanto a fuerza física o control, ¿no? De tu centro, obviamente entrenar, ¿no? Por ejemplo, yo entreno, ahora estoy entrenando más, como que me he hecho una disciplina mínimo tres veces a la semana, entreno una hora y media, por ahí, ¿no? Es súper importante que el actor sea ágil también, ¿no? Porque tu cuerpo es tu herramienta, ¿no? Ahí es donde vas a, es la herramienta donde vas a poder personificar a distintos roles, ¿no? Entonces, puedes hacer de todo tipo y tu cuerpo tiene que estar preparado para enfrentar, ¿no? El reto. Y, bueno, anímicamente, bueno, también medito, ¿no? Porque creo que es importante, los actores pasamos por un montón de emociones, ¿no? Por ejemplo, cada vez que yo he hecho drama, que felizmente no han sido muchos, pero de verdad que terminas destruida, ¿no? O sea, porque, claro, te involucras, ¿no? O sea, no puedes decir para o se acabó la función y ya estás como saltando. O sea, es como, es un proceso, ¿no? Que va saliendo un poco y, bueno, ya tampoco es que te vas a quedar deprimida toda la temporada, pero sí es como, tienes que involucrar emociones de todas maneras, ¿no? Entonces, a mí me ayuda mucho y a partir de esta cuarentena más todavía en meditar, ¿no? Yo todas las mañanas medito diez minutos, sí o sí. Bueno, ya estoy centrada, ¿no? Conectada conmigo, agradeciendo todo y ya el día transcurre mejor. Claro, claro. De hecho, la meditación es importante, ¿cierto? Dime, y este, de hecho, el tema de la actuación, ¿cómo sería? De repente te has olvidado muchas veces en los pasos de baile, ¿te ha pasado eso mucho o es algo...? ¿Es normal eso? No sé, pero yo los veo a veces porque a veces, no sé, todo perfecto y se repite en cada función, pero, oye, pues somos seres humanos, nos podemos equivocar, ¿no? ¿Te pasa mucho eso de olvidarte o...? Pucha, no me ha pasado mucho, la verdad que no, la verdad que no. Yo soy bien chancona. O sea, si antes de salir, digo, pucha, dudo de algo, ya estoy practicando, no sé qué, un poquito antes en la cabeza, algo, y ya, no, no, no me gusta salir así a lo loco y que pase cualquier cosa porque, claro, podemos desconcentrarnos y la freada. Pero cuando me ha pasado alguna vez, se improvisa, ¿no? Eso también es algo que el actor, el bailarín, lo que estamos metidos en las artes escénicas, tenemos que improvisar porque te puedes olvidar, definitivamente, o tu pareja se puede olvidar también. Si tu pareja se olvida la letra, tú tienes que salvarla, ¿no? Entonces, tienes que estar con los sentidos así, al toque. Claro. Yo recuerdo que llegué a un curso, un taller de tres meses de impro, y la verdad que todo bien, pero qué fuerte, ¿verdad? Es como que harta energía, terminas agotado. De hecho, quería probar, ¿no? O sea, no, de hecho, no es lo mío, pero sí quería probar. Y yo cuando estoy también en escena, cuando estoy en fotos, estoy como dirigiendo, moviéndome, hay mucha energía también, ¿sabes? Pero sí, me gustó la experiencia, me gustó. Y mi respeto con los actores, ¿ah? La impro es otra cosa, es otra disciplina, es bien, bien fuerte. Es otra disciplina, pero sí. Sí, yo veo un taller. Ahí sí tienes que tener la mente así, ¿no? Papá, papá, y todo el tiempo creando, improvisando y diciendo cualquier cosa, pero tienes que hacer, hacer, hacer. Es muy buena disciplina, sí. Dime, Tati, cuéntame un poco, hablando ya de tus emprendimientos, tu escuela, ¿no? Escénica, ¿cierto? Sí. Cuéntame cuánto tiempo tiene, cómo nació, es como un hijo, ¿cierto? Es mi hijo de 12 años, sí. 12 años. Bueno, empezó con una escuela chiquitita en San Borja, ¿no? Donde vivían mis papás. Y, bueno, ya años después crecimos, estuvimos en San Isidro, en Los Olivos, varias escuelas, tres escuelas en Los Olivos. Los veranos, más que nada, porque, claro, todos los chicos salen del colegio y tienen un montón de tiempo, ¿no? Para llegar a distintos talleres, entonces ahí poníamos distintas escuelas en varios lugares. Y sí, ¿no? Él es mi bebé, que todavía lo mantenemos online, por lo menos, que agradezco ver estas herramientas, que por lo menos podemos continuar, ¿no? Brindando Arte, las clases están vía Zoom. Tengo también una carrera profesional de tres años de formación, para niños, adolescentes, adultos, todo tipo de baile, canto también. Así que ahí estamos. Qué importante es el baile, ¿cierto? El baile y el ejercicio, ¿no? Es como estar ahí, como que tu cerebro está en un spa, ¿no? Está relajándose, liberando químicos. Es súper importante moverse, ¿no? Súper, súper importante moverte como prefieras, ¿no? Hay tantas opciones, pero si no te mueves, en verdad, el cuerpo acumula el estrés, la preocupación, los miedos, los traumas. Entonces tienes que moverlo para liberarlo, ¿no? Como prefieras, ¿no? El baile obviamente es lo más divertido. Aparte de ser divertido, también fortaleces todos los músculos del cuerpo, es completo, no bajas de peso. Pero sí, hay que mover el cuerpo, definitivamente. Y aparte te cambia el ánimo también. Yo cuando hago deporte igual siento que cambia el ánimo, ya es con, no sé, más energía, ¿cierto? Sí, totalmente. Yo que estoy entrenando ahora en casa, que no es fácil tampoco motivarse uno mismo, decir, ya, me voy a meter en el entrenamiento una hora y me dicen, voy a hacerlo, pero pongo la radio a todo volumen, ¿no? O sea, la música así, ¡pah! Y digo, no, ya, cuando empiezas, ya. O sea, el primer paso es empezar. O sea, si lo piensas mucho y dices, no, ¿sabes que me voy a dormir? Ya, fuiste. Pero si empiezas el primer pasito, ya estás. Justo le conté a una amiga en el live pasado que tuve, que yo activo, tengo dos aplicaciones para correr, y las enciendo. Y una vez que las enciendo, no hay forma que las apague. O sea, es como que, ¿me entiendes? Diciendo, si lo guardas, queda registrado como que no se ha hecho nada. Entonces, es mi forma de entrenar mi mente para levantarme a la cama y irme a correr, ¿no? Y de hecho lo disfruto, ¿no? Pero siempre hay esa flojería, flojera un poco. Sí. La música, el playlist. O sea, es como tú acondicionas tu vida, ¿no? Como tú programas tu mente para poder salir disparado, ¿no? Totalmente. Y sí, te cambia el ánimo, ¿no? O sea, después de entrenar, es como el primer logro del día, ¿no? O a la hora que lo hagas. O sea, ya lograste esto, que es cuidarte, ¿no? Con salud, cuidar tu cuerpo, cuidar tu alimentación y todo. Eso es bien importante, ¿no? Y luego ya el día lo afrontas de otra manera. Claro. Y cuéntame cómo publicitas tus negocios. Mucho Facebook, Instagram. ¿Qué plataforma es la que más te viene mejor? Facebook e Instagram, ¿no? Los dos, los dos. Sí. Siempre. Sí. Siempre. Y aparte, es mucha chamba, ¿no? Estar en redes, estar hablando. Es una chambaza, de verdad. Y ahora se me estoy acostumbrando yo ahora más. Sí, sí, sí. Es una chambaza. Porque, o sea, claro, tampoco puedes presentarte de cualquier manera, ¿no? Tienes que arreglarte, tienes que ponerte decente. La producción, producción. Una producción, sí, ya. Claro. Definitivamente, ¿no? Para lo que hagas, para lo que hagas. Entonces, sí, pero bueno, en verdad, ayuda mucho, ¿no? Porque antes, claro, hola, los famosos books, ¿no? Por ejemplo, que ponías tus fotos y no sé qué. Ahora, el Instagram es tu book. O sea, ahí publicas todo lo que sabes hacer. Si sabes cantar, si sabes bailar, si eres modelo, fotos. O sea, en verdad, es tu carta de presentación, ¿no? Entonces, está bueno también, porque llega a mucha gente, ¿no? Claro que sí. Cuéntame un poco, Tati. Bueno, tú has tenido roles protagónicos en grandes obras, tipo Cabaret, Chicago, Grace. ¿Cuál ha sido, digamos, a ver, el rol, cuál ha sido el mejor de todos, ¿no? El papel que has interpretado. ¿Te acuerdas alguno en especial o tienes varios? Tengo varios, tengo varios. En verdad, todos han sido lo máximo, porque cada uno ha aprendido muchísimo. Me acuerdo mucho de, por ejemplo, Grace y Chicago fueron dos como bien importantes, porque Grace fue mi primera película musical que vi, ¿no? Con John Travolta, Olivia Newton-John. Y poder hacer de Olivia Newton-John era como un sueño que se hizo realidad. Claro. Las canciones, la película me la había visto 40.000 veces. Y Chicago también, ¿no? Chicago también. Entonces, fue como increíble. Luego, Amor sin barreras, que es West Side Story, también fue lo máximo porque tuve que hacer de una chica que no era de acá, ¿no? Con un acento así medio cubano, medio centroamericano, así súper divertido, ¿verdad? Entonces, era todo el tiempo hablar de esa manera, ¿no? Y aprender así también formas diferentes. O sea, personificar a otra persona que es completamente distinta a mí, ¿no? Claro, tienes que estudiar el personaje, ¿no? Estudiar el personaje. Y son meses, meses. Sí. Normalmente los ensayos duran tres meses, más o menos, ¿no? Entonces, sí, todos me han dejado grandes recuerdos, grandes experiencias y mucho aprendizaje, ¿no? Bueno, has estado con Alberto Isola también, ¿no? Con los grandes ahí en las tablas. Sí, sí. ¿Qué tal trabajar con él? ¿No es exigente o...? Alberto es hermoso, es hermoso, de verdad. Yo me metí a un taller con él de un año para profesionales y me llamó para actuar en una obra que se llamaba Casi Transilvania. Y, pucha, fue un sueño también trabajar con él. Es lo máximo. Bueno, es un maestro y como persona es increíble. Y también has estado en series de televisión, ¿cierto? Sí. ¿El ritmo de trabajo es similar en el teatro? ¿La adrenalina, las horas? ¿Cómo lo podrías diferenciar? Bueno, el teatro es... La energía del público es acá, ¿no? Es súper cercana. O sea, si es una comedia vas a escuchar las risas a mí mismo, las expresiones, los aplausos. Es como que es ahí, ¿no? Es vivo. En una producción de televisión, obviamente no hay eso, ¿no? Pero también las horas son bien largas, ¿no? Porque, claro, tienes que estar ahí esperando a que todo esté listo. Las luces, la locación, la sonografía, bla, bla, bla. Entonces, es como... Es monstruo también, ¿no? Porque, pucha, aprendes en cualquier tipo de escenario, ¿no? Ya sea en teatro, en televisión, ¿no? Pero creo que es más rico y más emocionante el teatro. El teatro. Sí. Y aquí entre nos, cuéntame, ¿qué disfrutas más? ¿Una cámara fotográfica o una cámara de video? Actuar, moverte. ¿Qué te parece? Yo he hablado con actores que no les gustan las fotos, ¿sabes? Sí. Y les cuesta muchísimo, ¿sabes? Otros que sí se llevan bien, son realmente versátiles, pero... Hay ese temor a veces, ¿sabes? Creo que ellos se sienten un poco más naturales, ¿eh? Enfrente a una cámara de televisión, una cámara de video. Yo he aprendido, creo, ¿ah? He aprendido con el tiempo, porque, sí, no es tan fácil, este... Pucha, salir bien, obviamente no vas a salir bien en todas las fotos, ¿no? A menos que seas perfecta. Pero, este... Claro, aprender a... No sé, mirar bien tu ángulo, este... Cómo se te ve mejor, expresar de cierta manera, ¿no? La cámara es bien sutil, ¿no? No tienes que hacer grande cosa para que se vea bien, ¿no? Entonces, creo, por lo que he aprendido, que no es de hacer las cosas como que muy grandes, ¿no? Al contrario, es como una mirada así, como que sutil, ¿no? No, al final la cámara te quiere o te odia. Es un tema... De hecho, también cada persona tiene una luz especial. Una luz, hay gente que le da muy bien la luz natural. Otros le viene bien la luz artificial, flashes, ¿no? Yo creo que hay una luz, ¿no? El tema es descubrir cuál es tu luz. Qué luz te favorece mejor, ¿no? Claro. En vez de eso hacer tus campañas, tus fotos o tus videos, ¿cierto? Claro. Pocas personas tienen... O sea, les cae bien todo tipo de luces. No es fácil. No es fácil, ¿no? Pero es otro ritmo de trabajo, ¿no? Entre las fotos y... Ahora, en cuanto a fotos... A mí me gusta hacer muchas fotos con movimiento, ¿sabes? Y disparar rafa de fotos. Yo creo que antes se hacía mucha foto estática, una por una, se espera. Pero yo creo que ahora estoy un poquito más con la adrenalina encima. Estoy disparando ráfagas. Estoy usando flashes bien potentes, generadores, que me ayudan a tener una... Bueno, ser más versátil en todo caso, ¿no? Está Francisco. Claro. Un fuerte abrazo. Hay años que no sé. ¡Ay! Capo, capo. ¡Panco! Sí. Capo. Sí. Cuéntanos un poco tu incursión en la música. Ahora, bueno, con tu nuevo single, ¿cierto? Que está en Spotify, está en YouTube. El video me ha encantado. Gracias. Lo está produciendo, pues, Francisco, ¿cierto? Francisco Murías. Francisco Murías es mi productor musical, sí. Bueno, la canción se llama No Estás Aquí. Ha nacido el 12 de febrero, justamente para el mes del amor, porque es una canción romántica, es una balada muy bonita. Y sí, súper emocionada, ¿no? Esta canción ya estaba grabada hace dos años, más o menos, pero faltaba el videoclip que lo íbamos a hacer justo antes de que empiece la pandemia, pero pasaban los años y pasaba el tiempo y no se hacían y no se hacían las cosas, porque antes de eso yo tenía otro proyecto musical también con Francisco, que se quedó a medias. Entonces, como que, pucha, yo no encontraba el tiempo, ¿no? Con mi escuela escénica, con las obras de teatro, etcétera, como para dedicarme al 100% y decir, ya, ahora sí, ¿no? Pero empezó el año y dije, no, ya, ahora sí, ya no quiero que pase más tiempo, mañana puede pasar cualquier otra cosa y nunca hice, en realidad, mi sueño de cantar, ¿no? O sea, expresarme a través de la música, tenía esta canción tan bonita ahí que dije, no, vamos a sacarla. Entonces, hicimos toda la organización del videoclip en una semana, salió hermoso todo, teníamos toque de queda a las 8 de la noche y logramos hacerlo corriendo, antes de que nos volvieran a tener en casa, ¿no? Justo, ahora todo calzó. Y está linda la canción, tengo los mejores comentarios. Sí, sí, la canción está bonita, he escuchado el video. Es una canción, lo has escrito, es coautor, se dice, coautoría. Sí. ¿Quién escribió la canción? Fráneo Antich, Fráneo Antich es el productor musical, perdón, el compositor, el compositor y la letra la hemos hecho, miti, miti. Genial, claro, genial. Y has hecho otras más o es ese como que ese es el lanzamiento. Ese es el lanzamiento, pero ya esta semana estamos empezando con Francisco a ver cuál es el siguiente tema, que va a ser algo espectacular porque ya tenemos la referencia y la verdad es, uff, ya quiero, ya quiero grabar. Qué lindo. Y, de hecho, qué importante esto, bueno, de repente esto de la cuarentena que nos ha tenido aislado meses, ¿no? El año pasado fue recontro complicado. Creo que hicimos pausas para retomar proyectos que estaban medio dormidos. Me ha pasado a mí y a mucha gente, a ti también, ¿cierto? Sí. Y creo que ese es el lado, digamos, positivo que le puedo sacar, ¿no? Esta pandemia. Claro, durísimo porque mucha gente se ha ido, ¿cierto? Sí. Pero yo creo que también hay mucho aprendizaje, ¿cierto? Totalmente. Y sobre todo proyectos que estaban dormidos, que estaban ahí, ¿no? Que si no parabas un rato no lo ibas a ver. Ahora de repente, ¡pum! Han salido, ¿no? Y comienzan a brotar y dar resultados, ¿no? Es un poco eso también, ¿no? Yo creo que hay que tener pausas en la vida para poder pensar un poquito y crear nuevamente nuevas cosas, ¿no? Sí, es verdad. Sí, yo creo que además esto nos ha ayudado a ver también, a conectarnos con nosotros, ¿no? A saber realmente qué nos hace bien, ¿no? Qué ya no, qué dejar de lado, qué vas a hacer para ser feliz, ¿no? Porque en verdad esto nos ha enseñado que en un segundo la vida cambia, pero rotundamente. Un día estás, al día siguiente no. Entonces es como, tengo que aprovechar el día, el minuto y tengo que ser feliz. Sí, entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿no? A mí las expresiones artísticas, en todo sentido, canto, bela, actuación es lo que me llena, es mi forma de comunicarme con el mundo, de conectar. Entonces dije, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Así que dije, este es el momento contra todo pronóstico y todo el mundo me dice, ¿pero cómo has sacado una canción ahora? Porque era el momento. O sea, yo sentí que era el momento indicado y de verdad que está súper bien, ¿no? Estoy bien agradecida. Claro. He leído por ahí que, de hecho, eres una persona que no ve su vida sin una expresión artística, ¿no? Es algo que te motiva, que te llena, es el día a día. Entonces he estado leyendo un poquito de ti, he hecho mi tarea. Ojo, un poquito. Sí, sí, he hecho mi tarea un poquito. Por favor. Sí, 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 sí. Y yo quiero saber, por ejemplo, cómo tú te motivas. Mucha gente me pregunta eso, ¿no? En el caso, hace poco tuve un live, un Zoom con los chicos de la UPC, de la universidad. Y ellos me preguntaban cómo yo me motivo para poder levantarme de la cama día a día, ¿no? Y yo fui bien breve, pero fui conciso, ¿no? O sea, yo tengo más de 18 años trabajando como fotógrafo profesional y hasta el día de hoy no he perdido esa ilusión, ¿sabes? De hacer un nuevo proyecto, mira, ahora tengo un live, me parece increíble contigo. Hacer campañas editoriales, crear cosas, ¿no? Entonces mi forma de motivarme es eso, un poco ver películas, los libros, conversar con la gente, un buen café, qué sé yo. ¿A ti qué te motiva? ¿Qué es lo que te mueve a ti? Bueno, eso, ¿no? Yo creo que todos necesitamos una ilusión, una motivación, como el fin del camino, ¿no? O sea, todos lo estamos haciendo para algo y por lo menos yo creo que por eso fue tan propicio el lanzar el tema, ¿no? Porque desde que decidí, es como que este año tiene otra luz, ¿no? Es como que todos los días me levanto con ganas de seguir aprendiendo, ¿no? De ver, ahora estoy mucho más metida en todo el tema musical, viendo un montón de videos, referencias, cosas, o sea, viendo qué más voy a crear, cómo va a ser. Pero sigo entrenando, obviamente, vocalmente, físicamente, porque en el videoclip también bailo, ¿no? Entonces, no voy a dejar de bailar nunca porque es mi esencia, entonces también tengo que estar entrenada en eso, ¿no? O sea, es como que eso, ¿no? Motivarme porque el arte es lo que me mueve a mí, ¿no? Y este ahora es mi camino, el que he decidido incursionar en el tema de la música al 100%, entonces eso me motiva todos los días a levantarme y prepararme para lo que viene, ¿no? O sea, me levanto y ya tengo que entrenar, tengo que ver referencias musicales, tengo que crear, tengo que practicar, tengo que, no sé, cantar, tengo que estar preparada, ¿no? Para lo que estoy haciendo ahora. Entonces, yo creo que todo el mundo debe como que ponerse un fin, ¿no? Una motivación para algo. Creo que eso es bien importante. Claro, ese sería un buen consejo, ¿no? Para la gente que está, por ejemplo, empezando un emprendimiento, queriendo hacer algo diferente, ¿no? De repente el trabajo ya no le convence, ¿no? Quiere cambiar completamente. Y es importante, ¿no? A veces lanzarse, ¿no? Lanzarse y ver qué pasa, ¿no? Yo creo que si le das compasión, con determinación, algo importante te va a suceder, ¿no? De todas maneras. Porque esa es la nación de confort, te quedas como que, ¿cierto? Claro, y con el corazón y con seguridad, ¿no? En ti mismo. Porque en verdad, si tú no te la das, nadie lo va a hacer por ti. Y si no pruebas, te vas a quedar todo el tiempo pensando, uy, si lo hubiera hecho, pucha, de repente. No, es que la vida es una. Entonces, si no lo haces ahora, no lo vas a hacer. Y eso, no prueba y error. La vida es prueba y error. Pero, entonces, si probaste y de repente no te fue bien por ahí, bueno, entonces eso no es el camino y vas por otro camino. Pero tienes que intentar todo el tiempo. Esto es así, ¿no? Tú sabes que, Jodorowsky, este, bueno, pensador, este chileno, decía eso, ¿no? Entre hacer y no hacer, haz, ¿no? Porque si haces, te queda la experiencia. Y si no haces, te queda la frustración. O sea, eso me parece súper poderoso. Lo tengo, esa frase siempre me acompaña, ¿no? Y trato de contarlo a la gente que yo estimo. Y lo divulgo por ahí. Que es importante, ¿no? O sea, o a quedarte, que pasen los años a quedarte con la duda de por qué no lo hice. No, eso no está en mi mapa. No, además, también dicen que cuando uno tiene ese deseo, es porque sí lo puedes hacer. O sea, que las cosas no suceden por nada, ¿no? Yo soy súper creyente de que todo sucede por un propósito mejor, ¿no? Por algo mejor. Entonces, si tú tienes una idea en la cabeza, que estás todo el tiempo ahí, 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 pero dices, no, mejor, es por algo, ¿no? Porque lo tienes que hacer y por ahí es el camino. Entonces, hay que seguir nuestros instintos también, hay que escucharse. De hecho, la intuición es súper importante, súper importante. Yo usé mi intuición para dedicarme a la fotografía. A pesar de que cuando yo era niño, gané un premio de artes plásticas. Me fui a Rusia, tenía 10 años. Me compré una cámara, sin saberlo. Pasaron muchos años después y me volví fotógrafo, ¿no? Entonces, no sé, tenía la intuición ahí, algo. Siempre he crecido viendo retratos, la Nat Geo, las portales, los discos, qué sé yo. Yo decía, quiero estar ahí, ¿cómo se hace, no? Entonces, siempre la intuición y las ganas de, la tenía, ¿no? Desde chico. Y ahora yo veo que hay muchas herramientas, por ejemplo, referencias de fotos, referencias de películas, de videos. Y yo creo que ahí también tú te alimentas un montón, ¿no? Para poder desarrollar un proyecto a mediano plazo con tu música. Sí, sí, claro. Ahora todo está a la mano, ¿no? Eso es lo bueno. Estas nuevas plataformas, ¿no? Esta virtualidad, todo está ahí, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, mi canción que está en Spotify, yo puedo ver qué países la han escuchado, ¿no? Y ahí me sale, es una cosa impresionante. O sea, estamos, ya hemos estado en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Chile, en Suiza. Porque, claro, ahorita estas plataformas son al toque, ¿no? Todo llega rapidísimo a todos lados. Entonces, de verdad que hay que aprovechar eso, ¿no? Claro, vivimos en un mundo lleno de oportunidades, ¿cierto? Sí, la verdad que sí. De hecho, ¿qué sentiste cuando viste tu canción en Spotify, no? Ya tu nombre, es increíble. Es lo que dices. La verdad que es que todo, cada paso ha sido una cosa increíble, como pequeños sueños, sueñitos realizándose. Porque, claro, hacer el canal de YouTube para empezar, yo no tenía la menor idea de nada de eso. Entonces, yo hice mi propio canal, poner todo, ¿no? Las fotos, no sé qué, ¿verdad? Subir el video. El día 12, a las 12 en punto de la noche, porque ya estaba anunciado. Lo de Spotify también. Aprender de todas estas distintas plataformas. Y eso, ¿no? O sea, de verdad que cuando escuché mi canción ahí, una emoción increíble y pasaron a todo el mundo. Y también hemos sonado en radio ritmo romántica. Eso también cuando lo escuché por primera vez, una fiesta. Claro. Claro, es como que van pasando tantas cosas, ¿no? O sea, de verdad que si tú le pones todo el empeño y todo el corazón a las cosas, se realizan, se hacen realidad. Entonces, hay que meterle eso, ¿no? Hay que meterle corazón, pasión y creer en ti, en lo que estás haciendo. Y es que, Bárbara, es como la música conecta a la gente, ¿no? O sea, es increíble el poder que tiene la música, ¿no? Es un arte, yo también chiquito siempre con la música. Sí, la música es todo, ¿no? O sea, yo creo que no podríamos vivir sin música, definitivamente. O sea, la música tiene el poder de sacar nuestros sentimientos y sensaciones todo el tiempo y distintas, ¿no? Es una música alegre, pucha, te empila, te pones súper con energía arriba. Una música un poco melancónica, pucha, te hace acordar también cosas, ¿no? Más experiencias, de repente un poco de nostalgia. O sea, la música tiene como un viaje hermoso, ¿no? O sea, es vital, es vital. El otro día leí algo que me pareció bonito, que decía algo así como que no hay nada más musical que un sunset, ¿no? Y es tal cual, ¿no? O sea, yo, es increíble. O sea, tú ves un sunset y la música te pasa miles de canciones, no sé, es increíble. Sí. Esa frase me pareció linda. Sí. Es hermosa. ¿Y cuáles son tus proyectos a mediano plazo? Bueno, a futuro, pero a mediano plazo. Me comentaste algo de otra canción, ¿cierto? Sí, sí. Ya estamos viendo otra canción con Francisco. Bueno, recién hemos empezado en estos días. Así que calculo que, no sé, por ahí será un par de meses, ¿no? Que esté ya lista, lista para salir. Y, bueno, con mi escuela escénica continuamos virtualmente. Yo estoy dictando otra vez después de tiempo. Estoy dictando los sábados. Y por ahora eso, ¿no? Por ahora estoy súper enfocada en este nuevo camino. Con mi escuela escénica siempre. Obviamente eso no lo voy a dejar de lado nunca. Y, bueno, si vienen propuestas artísticas como obras de teatro virtual, como las que hice el año pasado, o cualquier otra cosa. El otro día hice un casting por una película. Yo, feliz, ¿no? A mí me gusta todo el tema artístico. Así que, bienvenido sea. ¿Qué tal te veas con el tema, bueno, digital? A nivel virtual, ¿no? Esto de los online. ¿Te veas bien? Sí, creo. Para sobre todo transmitir. Bueno, en realidad lo único que hago es transmitir acá vía Instagram, ¿no? Los lives. Lo que quiero hacer, quiero aprender a hacer, es algún concierto en streaming, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno. Eso no lo he hecho, eso no lo he hecho. Y eso creo que va a ser el siguiente paso. Sí, vi que en cuarentena algunos grupos hacían eso, ¿no? Sí. Y me pareció increíble, ¿no? Cada uno en su país, en su estudio de grabación, en su casa, ¿no? Entonces, hace un streaming, ¿no? ¿Cierto? Y me pareció increíble en esa forma, ¿no? O sea, es una nueva forma de poder publicitarte, ¿cierto? Claro, claro que sí. Importante. Y dime, ¿la canción que viene, tiene también un corte romántico o quieres hacer algo más movido? Eso lo voy a hacer. No, eso puedes hablar. Ah, ya, ok. Yo estoy curioso, ya sé. Sí, estoy curioso, sí. Va a ser hermosísima, hermosísima. Todavía no quiero adelantar mucho, pero la verdad que va a ser espectacular, espectacular. No, me imagino. Y con Francisco también atrás. Bueno, más a lo menos de hace tiempo. Yo creo que va a quedar algo, bueno, ya quedó un producto increíble, ¿no? Y lo que viene, me imagino, será también contundente, ¿cierto? Claro, de hecho, cada vez tiene que, tenemos que mejorar, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? O sea, uno siempre quiere crecer en todo sentido y esa canción es muy, muy bonita y la que viene va a ser mejor y así las siguientes producciones, ¿no? Siempre la idea es superarse. Así es. Dime, ¿y el éxito de tus escuelas a qué le atribuyes tú? De hecho, tienes una trayectoria, pero ¿te ha servido también mucho el tema de la publicidad en redes sociales, el boca a boca? ¿Cuál crees que ha funcionado más? Porque eso me han preguntado también. Este, yo creo que el tema de la publicidad para arrancar la escuela fue súper básica porque yo estaba en ese momento en avacilar de jurado de un concurso de talentos. Entonces, cuando lancé la publicidad ahí en televisión y creo que tenía una aparición semanal, ¿no? Y todo el tiempo, cada vez que me daban el micrófono, claro, decir el cherry y lo publicitaba todo el tiempo y ahí fue un boom, ¿no? O sea, desde el inicio fue, no fue que empezaste, empecé poquito, con poquitos alumnos, no. El inicio fue, ¡juau! Un éxito. Entonces, eso se mantuvo, ¿no? Y, claro, fuimos creciendo, cambiando de locales, etcétera. Y creo que el hecho de yo también estar en el ambiente artístico y yo ser como un ejemplo, ¿no?, de lo que enseñamos, ¿no? Porque en mi escuela enseñamos las tres ramas, ¿no? El canto, el baile y la actuación es bien importante también, ¿no? Porque, claro, yo sé de lo que estamos hablando, o sea, yo vivo de esto, o sea, yo tengo mucha experiencia y creo que eso es básico, ¿no? Para los papás sobre todo, ¿no? Porque finalmente los papás son los que toman la decisión. Entonces, ¿a dónde voy a meter a mi hija, no? A un lugar que ya está bueno, no sé qué, pero la persona de repente que dirigen, no sé, de repente no se dedica al rubro, ¿no? En cambio acá sí hay años de experiencia, entonces creo que eso es algo importante, ¿no? Claro, aparte tú ya tienes una trayectoria, ¿no? Lo cual es, y ha sido impecable, ¿no? De hecho, eso pesa muchísimo, ¿no? Muchísimo el momento de que un padre de familia le inquieta a meter a sus hijos o a su hija, a tu escuela, ¿cierto? Es súper importante. Y tienes también tu trayectoria de hace años también en la televisión. Oye, me acuerdo de vacilar, me acuerdo que hacía fotos ahí para una secuencia de Pantene y algo más. Y hemos hecho viajes también. Es divertidísimo. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Eso fue hace... ¿Cuándo fue eso? A vacilar. No le cuento. No hablé más después de años. Sí, oye, cómo pasa el tiempo, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Y qué loco que la televisión, bueno, que tenía tanto poder todo y, bueno, ahora pues las redes sociales, ahora el celular, ¿no? Este, no sé, creo que ha cambiado un poco de rol, ¿no? La gente ahora tiene, pues, el mundo en sus manos, ¿cierto? Ahora tú estás en un vivo y algún celebrity te puede responder, ¿me entiendes? Yo no hay intermediarios, es todo más directo, ¿no? Entonces yo lo veo también como, otra vez, un mundo de oportunidades, ¿no? De poder publicitar tu arte, tu música, ¿cierto? Y es súper, súper importante tener las herramientas y el conocimiento para poder llamar a más gente, ¿no? Tener en todo caso seguidores. Entonces, porque el arte es así, tiene que verse. Yo diría algo así como que estar un poco en vitrina para que te vean. Porque tú puedes ser muy bueno, pero si no te ven, es difícil, ¿sabes? Hay gente con mucho talento, pero no tiene una plataforma, no trabaja en sus redes, ¿no? Y es un poco complicado salir adelante, ¿sabes? Y ahora que hay mucha competencia. Sí, claro. Yo cuando empecé en fotografía era mínima la competencia. O sea, y ahora sí hay bastante competencia, hay muchas producciones y todo eso, ¿no? Y esto de la cuarentena que nadie vio venir, bueno, tal vez unos pocos. Pero que, o sea, yo nunca había estado tanto tiempo sin hacer fotos y tú igual me imagino también sin bailar, sin actuar, ¿no? O sea, ha sido una locura total, ¿no? Y espero que esto se comience ya a normalizar, ¿no? ¿Tú crees que este año lleguemos ya a una pequeña normalidad? Porque ya de repente hay otro, ¿no? El tema es la vacuna ahorita, ¿no? Yo, la verdad, por lo menos para mi rubro artístico lo veo bien difícil este año. Lo veo bien complicado porque la gente ahorita económicamente no, creo que no está pensando en gastar en una entrada de teatro, ¿no? O sea, en verdad, no es prioridad definitivamente, ¿no? Entonces, este, no, yo lo veo bien complicado, bien complicado este año. Pero el próximo, ¿no? Me imagino, me imagino que sí. Y de hecho, por eso hay que estar preparado, bueno, hay que estar capacitándose, ¿no? Ese es el momento, ¿no? Ya sea en idiomas, ya sea en streaming, como tú dices, redes, para que cuando esto se reactive más fuerte, tú ya llegues con más conocimiento, ¿cierto? Y no te agarre, pues este... Yo, por ejemplo, veo el tema de las... Yo sí me acuerdo de muchos retratos de novias hace años y, este, claro, ahora es porque ya es difícil, la gente no se casa, ¿no? O se casa muy poco. Pero va a haber un momento, va a haber un momento que esto se reactivar y va a ser una locura, no se van a casar, pero olvídate. Entonces, yo igual... El maná, el maná, sí. Igual tengo mi otra página de novias, aparte de esta tengo otra, y este... Porque yo hice muchos retratos de novias. Y, este, igual ves, lo veo como una oportunidad, que es a mediano, corto plazo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar viendo esas oportunidades, ¿no? No dejar de crear, ¿no? Porque de eso vivimos, de eso es lo que nos encanta, es lo que nos apasiona. Porque, si no, es estar como que, no sé, un muro, ¿no? Quieto, sí, sin hacer nada. Es importante no estar, que te vean. Y yo hice tus historias, lo haces muy bonito. De hecho, contagias emociones. Es importante contagiar emociones. La alegría también, ¿no? Que estos momentos que son difíciles. No, eso es importante. Es una mejor que un contenido, ¿no? Entonces, se ve, se ve en tus redes. Se ve lo que tú... Gracias. O sea, lo que tú proyectas. Y, de hecho, también esto de la... ¿Cómo se llama esto? La meditación, perdón. Que tú me comentas qué haces. Yo nunca... O sea, yo he tenido clases de yoga como seis meses, antes de la pandemia. Me encantaba, ¿sabes? En mis clases iba, bueno, iba al local y todo. Pero, bueno, se cerró todo y dejé de ir a mis clases. Y dejé de hacerlo, no sé. Me cuesta un poco hacerlo solo. Volviendo, no sé. Creo que tengo que hacer algo para retomar. ¿No? Tengo que hacer algo. Hay un montón de clases virtuales, ¿no? De yoga. Deberías. Porque, claro, la gente a veces... Los que no han probado todavía hacer clases virtuales. Dicen, pucha, no, ¿cómo veo? No hay que ver. No, no es igual. Pero sí es... O sea, es igual en realidad. Lo que pasa es que no tienes a la persona al lado. Pero estás acompañada de todas las personas que están ahí conectadas al mismo tiempo. Y eso también es energía que llega a ti. Por ejemplo, yo hago meditaciones también conectadas online. Y es lo máximo. Porque las energías están. O sea, nosotros somos energía. Entonces, todo el grupo de personas conectadas haciendo lo mismo, pensando lo mismo, ¿no? Transmitiendo. Eso llega. Entonces, sí, es muy bonito. Deberías hacer clases online de yoga. Hay un montón de sitios. Sí, yo creo que urgentemente voy a hacerlo. Creo que este fin ya me toca, sí. Porque siento que sí, igual necesito. Porque yo disfrutaba mucho ir a mis clases en vivo. Y ahora, bueno, que es online, quiero probar. No lo he hecho nunca. Pero como tú dices, yo lo voy a hacer urgentemente. Sí. De hecho, es bonito también. De hecho, es bonito, ¿no? Y aparte, tienes que verte en el mood también, ¿no? No sé si velas o el ambiente. Es un poco eso, ¿no? Sí. Como tú decoras tu casa, tu departamento. Aparte, es el lugar donde tú vives, donde vas a estar. ¿Cierto? Entonces, es vivir un poco en armonía. ¿Cierto? Ahora, creo que hemos, se ha revalorizado, le damos más importancia a eso, ¿no? A que nuestro espacio esté más limpio, más agradable, ¿no? Es súper importante, ¿no? Creo yo que sin eso, es difícil que la motivación fluya, ¿no? Sí. Porque yo, sí, hay gente que me dice, no, pero yo en mi desorden conozco todo. O sea, no me desordenes nada porque yo encuentro, es mi desorden, me encanta. Pero, pucha, entonces es que no, de repente no es lo ideal, ¿no? De repente menos es más, ¿no? Yo la verdad que no soy la gran ordenada de la vida, pero sí he aprendido a organizar mucho mejor a partir de esta cuarentena, ¿no? Porque, claro, hemos estado, estamos tanto tiempo en casa que no vas a estar viviendo en un basural, ¿no? O sea, en un desastre. Entonces, claro, imagínate. Entonces, claro, ahora sí me ocupo mucho más de mi casa, de que esté bonito. O sea, tengo plantas, tengo, o sea, ya, claro, porque antes además entras y sales, entras y sales. O sea, casi llegas a dormir. Entonces, no es tanto tu espacio, ¿no? Pero ahora sí, ahora sí he aprendido también a cuidarlo mucho y a cuidarme a mí también, ¿no? Porque, como bien dices, o sea, tienes que tener un lugar bonito, estés cómodo, ¿no? Si vas a meditar, no sé, poner un incienso, velas. Porque te estás cuidando a ti, ¿no? O sea, es algo para ti. Es bien importante que nos cuidemos nosotros mismos, ¿no? Que nos demos cariñito, que nos demos amor para estar en paz, ¿no? Y para poder transmitir eso también. Es importante, como lo que tú dices, ¿no? Justo también quería llegar a eso, ¿no? Porque, o sea, llevarte bien contigo mismo. O sea, tú te puedes divorciar de tu pareja o separar, pero de ti nunca. O sea, de ti no te puedes divorciar ni separar. O sea, tienes que aprender a llevarte bien contigo mismo. Sobre todo gestionarte. ¿Sabes que leo muchos libros sobre eso? Bueno, neurólogos, que me encanta, es la neurociencia. Me gusta indagar un poquito, no saber el comportamiento de la gente. ¿Por qué reaccionan así? Y yo también, en algunas situaciones. Entonces, es importante. Hay mucha información, ¿sabes? Para eso, para poder gestionarte mejor. O sea, son, al final, herramientas que te ayudan a poder tener un día a día mucho más, qué sé yo, saludable. Hace poco compré un libro. No sé si has leído Elsa Ponset. Es una psicóloga famosa española. Bueno, ella nació en Inglaterra, pero toda su vida vive en España. Tiene un montón de libros sobre gestionarse mejor, ¿no? Tiene un libro que lo tengo, se llama Rutinas Express para tener un día más llevadero, más saludable. Ella cuenta que estaba una vez en el aeropuerto, vio un libro de rutinas, eran como 200 rutinas para mejorar tu cuerpo. Pero ella dijo, voy a hacer 200 rutinas para mejorar mi estado de ánimo, ¿no? Entonces, es increíble, porque tiene un montón de cuestionarios, experiencias también de sus lectores. Entonces, es un libro como que increíble como para poder pasar al siguiente paso, ¿no? En cuanto a gestionarte, hablar mejor con la gente, comer mejor, tu espacio también decorarlo. Es importante informarse, ¿no? Porque a veces estamos en el día a día tan metidos en la chamba, y siempre es más, y siempre más, y al final todo el mundo está full, dicen, ¿no? Pero yo no sé si eso también es el éxito, ¿no? O sea, para mí el éxito también es que día y semana irme al parque, si quiero tomarme un café, pasar un par de horas, ¿me entiendes? Eso para mí es una forma de éxito, ¿no? De poder gestionarme, o sea, manejar mis horarios en todo caso, ¿no? Yo creo que nos hemos, le hemos dado un científico al éxito de una manera muy rara, ¿no? O tener más plato, tener siempre más, yo no sé, yo creo que eso habría que aterrizarlo un poquito, ¿no? Y por eso estos libros me sirven un montón. Claro, es que hemos estado acostumbrados a producir, ¿no? O sea, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿Y qué vas a hacer ahora más tarde? ¿Y qué vas a hacer? Y todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? O sea, y si no haces algo es como que, o sea, no vale, ¿no? O sea, algo así, no. O sea, tú vales por lo que tú eres, por lo que tú tienes dentro, ¿no? Por la persona que eres, ¿no? Por lo que haces o no haces. O sea, y eso, claro, todo esto que ha pasado creo que nos ha hecho entender un montón de cosas bien importantes, ¿no? Este, y creo que cada uno tiene que buscar su manera de estar bien, ¿no? De estar en paz consigo mismo. A mí, por ejemplo, para poder llevar un día tranquilo y de repente, claro, este, no sé, todo el mundo tiene momentos durante el día de que algo te preocupa o, pucha, o un estrés por ahí o un momento de, no sé, saltar. Y para yo poder llevar el día así como en paz y tomar todo lo que viene, pucha, de manera zen, este, claro, eso es lo que hago en la mañana. O sea, antes de agarrar el celular, a ver cualquier otra cosa, yo, meditación cinco o diez minutos, agradezco, pa, me siento, respiro, y ya el día es otra cosa. O sea, ya lo que venga, no voy a decir que no me afecta porque soy humana, pero digo, ya, pero, bueno, está pasando así, pero va a mejorar o está pasando por algo mejor. O sea, ya no le meto carga, ¿no? Ya no le meto carga. Y eso es, creo que cada uno tiene que encontrar esas herramientas, ¿no? Salir, por ejemplo, como dices, al parque es lo máximo. Sí, caminar un poco, respirar, o sea. Claro, el contacto con la naturaleza es vital, es vital. Entonces, eso también, ¿no? Es bien importante. Sí, hay un montón de... O la contemplación, ¿no? Contemplación, o sea, mirar el sunset, este, lo verde que hay, o sea, yo creo que la contemplación es algo que también he aprendido en esos años, ¿no? Qué importante, o sea, de las cosas siempre es uno saca, o sea, saca felicidad de ahí, ¿sabes? Sí. Pero hasta que te enteras, pues, ¿no? Leyendo, viendo. Como tú dices, vivimos muy rápido, ¿no? Y siempre más. Cuánto más, cuánto más necesitas para ser feliz. O sea, si viene una pandemia y te llega, o sea, es como que es una locura. Entonces, hay que vivir el hoy, ¿no? Es un poco exprimir el hoy. Totalmente, totalmente. Tati, ¿te gustaría cerrar con alguna frase, algo, de repente? Escuchen, no estás aquí. Sí, en Spotify y también el video está en YouTube, ¿cierto? Sí, 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 sí. Está buena la canción, súper feeling, ¿no? No estás aquí, de verdad que está muy bonito, está hecho con todo el corazón, con mucho amor. Este, creo que los va a transportar a lugares hermosos o recordar una experiencia bonita, se la puedan regalar a alguien especial también. Este, conéctense con la música, con la letra. Vean en YouTube mi canal es Tati Alcántara, guión, eh, guión Music, guión YouTube, es decir, Tati Alcántara, guión Music. Y, este, bueno, estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Music y eso, ¿no? Sí, genial, sí, sí, he visto el video y he escuchado la canción y la verdad que me ha agarrado por dentro. Es como que el video pega, pega, ¿no? Y el video también está bueno, está bueno el video. Y sí, escúchenla, les va a encantar y ya se viene la próxima canción pronto, no anuncias cuándo, pero viene pronto y imagino que va a estar lindo también. Y, en mi caso también, igual, sigan a mi canal, Eduard Alba, y, bueno, si quieren, acá también en mis redes, a mi Instagram y, Tati, nada, este, oye, gracias por aceptar mi invitación. La verdad, le he pasado bonito. Ha sido una noche con muchas sorpresas ahí, no sé, cosas de tu vida, ¿no? Que nos hemos enterado y, nada, cúbate mucho y espero verte pronto y a ver si hacemos en algún momento un proyecto fotográfico que me gustaría retomar, algo ciertísimo, hay que darle vueltas, ¿no? Ya, como, me encantaría, sí, me encantaría. Algo en movimiento, algo en vuelos y saltos, quiero decir algo bien loco. Te voy a mandar unas referencias. Ya. Y tengo unos generadores para hacer así, para congelar en el aire, ¿no? Entonces, podemos usar eso, telas, qué sé yo. O sea, hay un montón de referencias que te puedo enviar para que tú lo veas y, si te gusta, pues, hacemos algo locaso, paramos el tráfico, de todo. Lo máximo. Como tiene que ser, sí. Sí, sí, yo te voy enviando y vemos, vemos, ¿no? Buenísimo. Y, nada, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Ay, yo ahora un saludito, que no hemos visto nada. Sí, hay que ver, 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 hay que ver. Sí, tú sabes que lo que pasa es que mientras estoy hablando, es un tema, ¿no? Estar viendo los saludos o preguntas. Hola, Percy. ¿Cómo estás? Hola, Alejandro. Voy a ver. Hola, Luis. De repente ya no están, pero no importa. No, pero te quedas. Igual voy a dejar el video grabado. Te lo voy a compartir. Buenazo. Sí. Para que lo tengas ahí. Te voy a mandar el link para que lo tengas ahí. Ya. Sí. Es un tema esto de la tecnología, estar como que pendiente así. Sí. Hola, fotonauta, Eduardo, Marisol, Percy, Rodrigo, creo que ya. Valeria y Joshua, saludos. Sí, sí, genial. No, entonces, nada, te veo pronto, cuídate mucho. Ahora te paso el link del video para que lo tengas, lo puedas compartir también. Ya, buenas. Y suerte en todos tus proyectos que vienen y, bueno, más éxitos, amiga. Gracias. Te veo muy pronto. Gracias a todos por estar esta noche. Me encantó. Me pasé súper. Genial. Besote. Eso, cuídate mucho. Chao. Chao.